¡Soltándose! ¡Vaya metiéndole más velocidad! ¡Vaya complicándose los ejercicios en el piso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Va! ¡Pase! ¡Muy bien! ¡Buena! Cambiamos los primeros Una sola pierna ahora Va, meto Buena, yo meto dos Uno, bien Muy bien, dos Uno, va, buena Eso es, me voy con ella Buena, muy bien Vamos a jugar de primera Mejor, una, la volución Bien, va y me voy Buena Tres, dos Uno, un buen control Y me voy con para este lado Salto con la pelota Hago un control orientado para ganar tiempo Eso es Muy bien, muy bien Muy bien Buena, muy bien Tiempo Dejamos el disco ahora Eso es Velociátelo, velociátelo Velociátelo, velociátelo Buena, bien, muy bien Sigo, Jews Mira,mana,usted Sigo, va, j UW Mezcalo, mezcalo, mezcalo Mezcalo, mezcalo, mezcalo Mezcalo, mezcalo, mezcalo Mezcalo, mezcalo Bueno, bueno Gracias, gracias Ahí estamos Llego, Sebastián Ahí estamos Llego, biblical Llego, afterall, ahi ya lateral, ahí ya y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!